Saludos amigos, bienvenidos sean todos a este su programa Iglesia y Actualidad, como siempre dando gracias a Dios por todos ustedes que permiten que estemos en sus hogares. Dando la bienvenida también a mis compañeros que se encuentran conmigo por aquí, buenas. Gracias, gracias Lusitania, gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad de poder llegar a sus hogares en este ambiente de alegría y de júbilo ya en la plena Navidad, así que estamos contentos de poder estar aquí y de poder llevarle el contenido de este su programa Iglesia y Actualidad. Después de nuestra ausencia de varias semanas. Llegó feo, llegó feo. Venimos con brío, gracias a Dios y gracias a ustedes por su sintonía, siempre su atención puesta en este interesante programa. A la gente de allá de Inmaculada TV también, un abrazo grande a todo ese equipo maravilloso y todos los que nos siguen también por las redes sociales. Gracias. Muchísimas bendiciones para todos señores, como siempre vamos a alimentarnos porque estamos de fiesta y nuestras almas se negocijan cuando escuchamos la palabra de Dios. Así es que padre. Muy bien, el evangelio correspondiente a Lucas 1 del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco a Barón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, la gloria siempre es del Señor. La gloria que damos a Dios Todopoderoso porque nos ha llenado de gozo, nos ha llenado de alegría por medio del Espíritu Santo. Así como también llenó a esta madre, la Virgen María del Espíritu Santo por medio del arcángel Gabriel que vino a comunicar esta gran noticia, la gran noticia que todos los cristianos y cristianas de toda la humanidad debemos celebrar de una manera apoteósica en este tiempo de la Navidad. Pero es un acontecimiento que llena de entusiasmo y de vida todos los días del año, todos los meses del año, todos los días del mes. Porque la gran noticia que embarga la humanidad es que Dios no ha dejado al ser humano a la merced de la suerte, sino que se ha fijado en que este pueblo va por el mal rumbo y entonces Dios ha querido encarnarse. Y por eso, como ustedes han podido ver, ha preparado a la Virgen María, esta doncella, esta mujer doncella, que ya era un anuncio que venía desde el Antiguo Testamento. Recordemos el profeta Isaías en el capítulo séptimo que dice que el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, nacerá de una joven doncella, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y la característica de este evangelio es que nos dice que el ángel Gabriel le invita a esta mujer a llenarse de alegría. ¿Por qué la Virgen María tiene que llenarse de alegría? Porque ella se llena de gracia. La gracia plena es Jesucristo. Por eso, alégrate llena de gracia, porque el Señor está contigo. Y ella se va a turbar ante estas palabras porque no comprendía bien. Pero el ángel le dice que no tenga miedo, no temas. Recibir la noticia y lo que va a acontecer con tu vida, porque tú vas a quedar embarazada. Y lo que hay dentro de tu vientre será el Hijo de Dios. Y entonces dice el Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Dice que reinará para siempre sobre la casa de Jacob. Verá su reino, no tendrá fin. Esa es la característica del Hijo de María, de Jesús. Por eso celebrábamos en el último domingo del tiempo ordinario esa fiesta de Cristo Rey Universal. Y este misterio que recibe la Virgen María y toda la humanidad es un misterio que no lo comprendemos. Pero la respuesta nuestra ante este misterio, ante esta invitación, es la de confiar. Es la de llenarnos de gozo. Y esto que estoy recibiendo, aunque no lo comprendo, yo sé que nada me engaña porque Dios no nos engaña. Y aquí está la respuesta de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Por eso, queridos hermanos, en este ambiente de Navidad, ¿verdad?, donde Cristo se encarna en la Virgen María y la Virgen María se hace sagrario espiritual. Por eso nosotros la honramos, la queremos y siempre le pedimos su intercesión. Que este tiempo de Navidad que estamos celebrando, ¿verdad?, un tiempo de renovación, un tiempo de paz, un tiempo de armonía espiritual. Nos llena de gozo al escuchar esta acogida del Evangelio de la Virgen María. Y todos nosotros también debemos atener esa apertura a la gracia que viene de lo alto. Amén. ¡Guau! ¡Qué bonito, Padre! Excelente explicación. Y en este Evangelio puedo visualizar una secuencia de acontecimientos favorables como que llegado el tiempo, ¿verdad? Como decía el Padre, eso ya se había anunciado hace muchísimos siglos. El ser humano, la humanidad, estaba carente de un Salvador. Y gime con ese deseo de que venga, nazca el Salvador. Entonces vemos a una virgen. Sabemos una mujer que en el término de virgen, ¿verdad?, llena de gracia, no conoce varón. Una mujer que viene muy de la mano con una descendencia de José, de la estirpe, de Jacob, ¿verdad? De Jacob. Y miren cómo hay elementos positivos como para que Dios se haga presente. Y podamos preguntarnos cuántos elementos o actitudes tenemos nosotros para que verdaderamente Dios entre a nuestro corazón, como vino a María, vino a José, como vemos también que para que ese Señor o Dios o el plan se haga presente en nosotros, tenemos que vivir en gracia, tenemos que vivir en apertura. Miren María cómo concluye, hágase en mí. O sea, yo soy la esclava del Señor. Ese debiera ser la respuesta nuestra ante un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, pero no solamente para mí en particular, también para todo el que me rodea. Llegó a María y de María llega a toda la humanidad. Por eso también tenemos que pensar que a veces el afán que tenemos por recibir yo la gracia o el perdón o que todos los dones que recibimos es para ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué me queda en la mente de este acontecimiento tan grande del nacimiento? Wow, qué interesante que yo vaya acondicionando el pesebre de mi alma, de mi cuerpo, para que verdaderamente Jesús reine grandemente en mi corazón y yo pueda hacer un receptáculo de gracia de Dios hacia mí y de mí hacia los demás. Y entonces ahí no habrá temor, ¿verdad? no temas y no habrá tristeza, alégrate, porque solamente Dios puede hacernos salir del temor y de la tristeza y la depresión. Tantas personas con diferentes problemas, padre con tanta tristeza que no puedo comer el pan, que no tengo el pavo, que esto. Cuando María y José no tenían nada material, pero tenían toda la disposición del mundo y es lo que debe quedar en nosotros, señores, no es el confeti ni los fuegos artificiales. Lo que el Señor espera de nosotros es disponibilidad y apertura a su plan. Como su madre, ¿verdad? Sí, como María, bendita María. Oye, ustedes están muy profundos, ¿eh? Ustedes, qué bonito. Hacía falta fe. Señor, hacía falta el místico, nuestro místico. Ay, Dios mío, bueno. Me falta mucho. Bueno, señores, de verdad que ha llegado, de verdad, nuestro Señor a la historia y de qué manera ha llegado nuestro Señor a la historia para redimir, señores. Vamos a tener eso bien claro. Redimir al hombre de esa oscuridad, del pecado. Vino Jesús a través de esa santa virgen, de esa virgen ya elegida, como se le dice cuando sabemos que fue predestinada a ser, ¿verdad, virgen? O sea, llena de gracia, ya ustedes lo han dicho. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros los cristianos católicos en el mundo de tenerla a ella y saber que es una parte histórica, pero tan real, porque realmente vino Jesús, vino el verbo encarnado y se encarnó en esta virgen santa. Y como ya ustedes lo han dicho, ella que la gracia de Dios es rebosante en nuestra madre María. De verdad que esta historia, que realmente no es una historia cualquiera, la de nuestro Señor Jesús, que vino al mundo para llenarnos de su gracia, para bendecirnos, como ya yo decía, para redimir al hombre del pecado. No es una historia cualquiera. No es una historia cualquiera. Porque es una historia de salvación. De salvación. Sí, sí. Claro, claro. Y algo que hay que tomárselo muy en serio. Tenemos que darnos cuenta que el sentido verdadero, ya lo decíamos en el programa pasado, el sentido verdadero, señores, es el nacimiento del niño Jesús. Esta Navidad, lo que importa, lo que debe importarte a ti, hermano, a mí como cristiana, es que Jesús ha nacido. Jesús ya está, lo estamos conmemorando desde ya, Padre Ifelo. Estamos conmemorando a ese Manuel, a ese Dios con nosotros. Y qué bonito escuchar, escudriñar la palabra de Dios. Ya hablaba conmigo una señora en esta semana y ella decía que estas fiestas, estas festividades que estamos celebrando, no solamente de mucha alegría, sino que también de que podamos reflexionar, que vamos a reflexionar este nacimiento, ya en diferentes parroquias, querido Padre Ifelo, ya pues han conmemorado el nacimiento con los niños, han hecho ese, como le decimos, ese drama o esa dramatización con los niños en las comunidades. Y yo creo que el sentido de la Navidad es Jesús. Que no se nos olvide, porque a veces Padre se nos olvida con tanta fiesta, con tanta persona que llegan y a veces no nos llevamos esas visitas que llegan. En mi caso han llegado visitas de Estados Unidos. Tenemos que llevárnoslas a la que desea vivir este tiempo tan hermoso. Para que nosotros no nos desenfoquemos, tenemos que tener bien claro el sentido del Evangelio que hemos proclamado. ¿Qué llenó a la Virgen María de alegría? El anuncio del Salvador del mundo viene a salvarnos. Por eso nosotros tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios no se ha quedado, no se ha quedado solamente en un concepto de Dios reina, de Dios está en toda parte, sino que Dios se ha encarnado. Dios ha hecho causa común con todos nosotros y ha venido a caminar con nosotros, ha acampado y esa presencia suya ha venido a ser luz. Y es lo que nosotros celebramos en la Navidad. La Navidad no es solamente la parafrenaria de todos los juegos artificiales y de todo el el cerdo y de toda la cena y todo ese tipo de cosas. La Navidad es celebrar la alegría de que Cristo nace en nuestras vidas. Ya decía Felo, nace en mi corazón, nace en los hogares y debe de nacer en cada corazón de cada hombre y cada mujer en este tiempo. Y debemos desbordarnos de alegría para dar el verdadero sentido que lleva este misterio de encarnación de Jesucristo. Padre, y aunque este gran misterio, que fue una realidad, vino al mundo, se anunció y todo, pero miren cómo, de qué manera, prácticamente en el anonimato, María, José, los burros, los animalitos, el pesebre en medio de una pobreza extrema y con mucho frío, posiblemente con hambre. Y miren cómo el contraste de estos tiempos, que todo es comelona, que todo es... Algo que me ha gustado, padre, y es que contrario a otros años, hay mucha publicidad, tanto de empresas y demás, que ha presentado el pesebre. O sea, lo que estaba oculto ha vuelto a hacerse a la luz, que es lo principal, Jesús, el nacimiento. ¿De qué me salva? ¿De qué me salva Jesús? Esa es una reflexión importante y que llena mis tinieblas de luz y de gracia y de alegría y de gozo. Amén. Que ese de sus hermanos, amigos, que ha nacido, ese Manuel, Dios con nosotros, sea nuestra fuerza y nuestra esperanza. Pasamos ya a una breve pausa. No se mueva. Continuamos con más. Queridos hermanos y hermanas, gracias por su presencia, por su sintonía. Miren, queridos hermanos, tenemos el mensaje del Papa, muy importantísimo, sobre el pesebre. Pongan mucha atención a sus palabras y luego, en breve, con nosotros acá. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta Navidad de 23 se cumplen 800 años del pesebre viviente que San Francisco de Asís realizó en la localidad italiana de Grecho. Su intención fue representar la escena del nacimiento de Jesús, pudiendo revivir así, por medio de los sentidos, la sencillez evangélica, la pobreza y la humildad de la Sagrada Familia en la Gruta de Belén. Y aquí nacieron los pesebres vivientes. Durante estos días, cercanos a las fiestas navideñas, podemos correr el riesgo de descuidar lo esencial, distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano. En este contexto, los personajes de Belén nos muestran cómo celebrar verdaderamente la Navidad, con sobriedad y alegría evangélica. Contemplemos el pesebre. Y eso hagámoslo en familia, en comunidad. Contemplemos que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos últimos días de adviento, los invito a prepararse para recibir al niño Jesús con alegría y sencillez de corazón, por medio de la oración, la participación en los sacramentos y las obras de caridad. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hermanos, debemos enfocarnos en estos momentos a hablar en detalles, no solamente el enfoque que el Papa da sobre el pesebre y todo esto de la Navidad. El Papa enfoca un elemento importante que en estos días tomar en cuenta, no andar en esa frenesí, en ese afán, en esa lucha por querer celebrar, celebrar cuando se pierde el sentido primordial que la Iglesia quiere presentar. Que Jesús nace, que Jesús viene al mundo. Padre, ¿cuál es ese sentido teológico, ese sentido espiritual que debemos nosotros tomar en cuenta, tomando también algunos elementos de lo que el Papa nos dice hoy? Sí, querido hermano Felo, antes de responder o de seguir hablando sobre ese tema, es bueno saber que el Papa lo enfocaba al principio, que el pesebre de Navidad no tiene dos mil años junto con Jesucristo, sino que fue implementado en la Edad Media hace ochocientos años. Exacto. San Francisco de Asís, patrón de Italia, fue el que para dar un sentido viviente y que los sentidos puedan enfocarse claramente de que este misterio nosotros lo podemos vivir de una manera presente y vivencial, de hecho existen los pesebres vivientes. Entonces, hace ochocientos años, en el 1223, cuando este santo le ha regalado a la humanidad este pesebre y este sentido que tiene la Navidad. Entonces, la Navidad no es solamente recordar un pesebre. La Navidad es recordar que en este tiempo Jesús se encarna, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo, el Espíritu que viene de Dios y que viene el anuncio a la Virgen María de que va a dar a luz a este Salvador del mundo. Entonces, el pesebre no es más que un recordar cuáles fueron aquellos elementos que estuvieron presentes cuando nació Jesús. Porque recordemos que Jesús y María bajaron al censo, que allí estaba la mujer ya para dar a luz. Quizás no tenía bien claro los peces, me parece, porque si la mujer va a dar a luz para allá, a lo mejor me imagino que José no iba al censo. Y sin embargo, llegaron los dolores, llega la mujer, está de parto, a tocar la puerta para una casa, un lugar digno para que nazca el hijo de María, el hijo de José, el padre putativo del Señor. Sin embargo, vimos cómo se le negó la posada, se le negó un lugar especial. Y vemos que en el primer bloque hablábamos de la sencillez y de lo humilde que nació Jesús. En un pesebre. Y hoy la palabra fe lucitana, la palabra pesebre es hasta elegante. Sí, se oye. Es muy elegante. Un pesebre. Pero un pesebre es... Acuéstamelo con el pesebre. Eso se ve bonito hoy. Sí, oye lindo. Pero eso es paja donde duermen los animales. Claro, eso no es una cosa... Es un establo, ¿verdad? ¿Y qué hay donde duermen los animales? Paja, huellas, si cae agua... Mal olor. Mal olor, ¿verdad? Ese fecal es... Estierca, exacto. De los animales. Eso es el pesebre. Pero hoy la palabra pesebre... Lo han decorado muy bien. Lo han decorado muy bien. Pero quiero como resaltar este elemento, porque el pesebre, ¿qué estuvo al lado del pesebre? El ángel, los pastores que estaban allí cuidando animales, porque la palabra pastor también es otra cosa. Que es muy elegante también. Cuidadores de animales. Así es. Cuidadores. ¿Y cómo andan los pastores? Con olor a ovejas. ¿Cómo andan los pastores? Hasta con pieles. Hasta con pieles. Y con el olor a los estiércoles y a la pipí de los animales. Barrado de tierra. Eso fue lo que acompañaron a Jesús. Eso fue lo que acompañaron a Jesús los pastores en este establo, en este pesebre de la Virgen María. Y San Francisco ha querido como encarnar en nuestra propia historia que este acontecimiento que ha cambiado la humanidad y ha llenado de alegría al mundo, nosotros podemos revivir nuestro pesebre en nuestros hogares. Por eso la iglesia desde entonces, en este tiempo, hace nuestro Belén. Y el Papa, no podemos desenfocarnos en lo que el Papa nos decía, que no perdamos el verdadero sentido de este nacimiento. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros podemos quedarnos en que si el niño está grande, que si el niño está pequeño, que este tenía tantas piezas, que el otro no tenía tantas piezas, porque vemos a tantas personas haciendo Belén y está bien. Pero a veces nos quedamos en la paraferenaria y en los accidentes. Que si no podemos pintar la casa, qué sé yo. Y se nos olvida lo esencial de la Navidad. ¿Cuál sería lo esencial de ese pesebre? Lo esencial del pesebre sería esa sencillez que el Señor nos enseña a través de su nacimiento. Porque así como hablaba el Padre, yo me quedo reflexionando. Dios mío, el Rey y el Hijo de Dios Altísimo vino a nacer en ese pesebre. Porque sabemos cómo las posadas tocaban y tocaban y nadie le dio posada. ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros? Cuánto amor, sí. Es algo que no podemos humanamente describir. Mire, me da mucha risa con los niños. Una de mis sobrinitas en Estados Unidos me cuenta ayer, o una de mis sobrinas mayores, que ustedes saben que uno no pone el niñito antes de que sea el 25, porque ahí es que de verdad ponemos ya el niño en el pesebre. Y la bebita apenas con tres años y medio, casi cuatro años, dice, ¡Ay, no, no me gusta este pesebre! No me gusta. Porque hace falta el niñito, Jesús. Y tuvieron que explicarle que es que todavía el niñito no ha nacido. Y fue muy bonito, pero podemos darnos cuenta en nuestros hogares la humildad, la sencillez de los niños, la inocencia de los niños. Porque ella decía que no le gustaba porque faltaba algo. Faltaba ese niñito Jesús. Y yo creo que a nosotros también los adultos debemos... No, Lucitaña, y recordar que la Navidad comienza el 25 de diciembre. 25 de diciembre, claro. La noche, el domingo antes, que sea el 24 de la noche que se inaugura la Navidad y que se clausura el domingo del bautismo del Señor, ¿verdad? Exacto. Que es el domingo después de la epifanía. Después de la epifanía del Señor, que ahí es que ya culmina el tiempo. Sí, pero para el mundo, nosotros estamos desde octubre de Navidad. Exacto. ¡Ay, sí! La gente está en Navidad, feliz Navidad. De septiembre por ahí ya. ¡Oh, Dios mío! Qué cosa, no saber un poquito de liturgia aquí, pero nada, es el mundo. Y algo muy importante, de verdad muy interesante que el Papa nos dijo aquí, y lo voy a leer. Miren, dice que la alegría es aún más profunda, es más profunda y también más humana la alegría. Recordar, dice el Papa, que la alegría no es diversión. Porque muchas veces podemos ver personas muy alegres que están, o sea, muy en esa diversión, pero muchas veces esa alegría es falsa, Padre y mi querido aquí. A veces es falsa, es una alegría porque tomó un traguito, es una alegría porque quizás recibió un dinero. Pero qué importante que podamos nosotros vivir de verdad la alegría de Jesús, vivir esa alegría en nuestro corazón. Es que no es cualquier alegría, no es diversión, como lo decía ya el Papa aquí en esta enseñanza de hoy. Y nos dice también el Papa que esto del pesebre, del nacimiento de Jesús, es una escuela de sobriedad. O sea, es una catequesis el poder entrar en la dinámica de lo que está viviendo la iglesia. Recapitulando, nos debe llevar a nosotros a entender que debemos vivir una vida de sobriedad. Para María y José hacer el plan, llevar a cabo el plan de Dios, no necesitó gran capital ni recursos, simplemente disposición, disponibilidad, apertura. Entonces, no nos volvamos, no nos acongojemos, no nos pongamos tristes, porque no pudimos tener este vehículo, la casa, simplemente viendo a Jesús, a María y a José en ese pesebre, siendo un Dios tan poderoso. Por eso, nosotros podemos también, desde Dios, poder recapitular las cosas y desde esa óptica, señores, vivir la vida con otra visión, con otro sentimiento, no está en tener, es en ser y ser para Dios. Ser para María, Padre Cecilio, ser para la iglesia. Hoy en día que se habla mucho de individualismo, de la exaltación del yo, de que el otro es mi enemigo, pensar que tenemos que donarlo, como se donó Dios al ser humano y encontró en María, en José, esa disponibilidad. El Papa nos dice que no perdamos de vista lo esencial. Entonces, tendríamos nosotros que ver qué es lo esencial en este tiempo de la Navidad. Y el Papa lo resalta porque hay muchos elementos que nosotros podemos tener de vista. Y es verdad que en diciembre se recibe el sueldo 13, doble sueldo, bonos, y eso da mucha alegría. Algunos dan el 14. En las empresas que tienen los excedentes, que dan el bono, eso llena de mucha alegría. Ver canastas, ahora el gobierno lo vemos repartiendo los bonos navideños, que es una tarjeta de 1.500 pesos. Eso llena también de alegría. Entonces, ¿qué nos dice el Papa? Que todas estas cosas son importantes para nosotros celebrar la Navidad. Y si nos descuidamos, lo que estamos celebrando es esto. Y no es esto lo que celebramos. Celebramos es que Cristo se encarnó en nuestra historia. Y lo que llenó a la Virgen María de alegría fue la comunicación del misterio divino. Dios se ha encarnado. Por eso el ángel le dice, alégrate María, el Señor está contigo. Yo me debo de alegrar si el Señor está conmigo, porque puedo ser que tenga todas las cosas del mundo, como lo va a decir el apóstol Pablo. Si me falta el amor, no me hace de nada. Entonces, lo que celebramos ahora es el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es buena comida, buen compartir, buena paz. Tenemos que cultivar todas esas cosas. Pero que no se nos olvide, ¿qué es lo que celebramos? Es el nacimiento de Jesús. Y puede ser que celebremos sin el invitado, es de felos. Eso se dura. Celebrar sin el invitado, ¿qué sería eso? Padre, y muchos pesebres, muchas almas vacías, porque falta... El invitado. El lo más especial. El invitado. ¿Quién es tu invitado en tu casa? Ay, Dios mío. ¿Quién es tu invitado especial? Eso es clave, padre. Eso es importante reflexionar. Muy clave. Mire, yo recuerdo, hablando hacia el padre, me llega a la memoria, como decimos, una vez que a unas jóvenes, ellas eran cuatro hermanas, y su madre falleció, eso fue un año, había cumplido el año la madre. Y ella decía, la joven que siempre era activa en la iglesia, que siempre, verdad, ella era una persona que siempre llevaba la palabra de Dios. Y ella dice, Dios mío, yo no entiendo. O sea, ella reflexionaba, y yo le hice de una vez, yo dije, bueno, mi niña, te voy a decir la verdad. Ella reflexionaba, ¿por qué mis hermanas están tan tristes y tan agobiadas? Porque ya mi madre hace un año falleció, pero cuidado, sí que yo no tengo sentimiento, me decía ella. Pero yo le decía a ella, ¿tú sabes qué pasa? Que tú estás centrada en el nacimiento de Jesús y estás conmemorando eso que tu madre conmemoraba. Entonces, ella está más triste, más agobiada, porque ella no está centrada en eso. Yo creo que eso nos debe a nosotros. Si tú estás por ahí, hermano, amigo que está escuchándonos, mirando este programa, y te sientes quizá triste por la partida de un ser amado, tu madre, un hermano, y te sientes tan triste, ve al Santísimo como hacía esa joven, trata de vivir este tiempo litúrgico tan hermoso que vivimos en Navidad con tus compañeros, con tus hermanos de la comunidad, de la iglesia, y verás que esa tristeza se va a ir, porque lo más grande es tener a ese Jesús y darnos cuenta que Él está con nosotros y que no nos dejará nunca. Por eso es bueno que en este tiempo nosotros hacemos nuestro pesebre, ¿verdad? Claro, claro. Y contemplar a Jesús en ese pesebre no es adoración de imagen. No, no, claro que no. Es recordar este acontecimiento, este acontecimiento y hacerlo vida. Eso que tú contabas, Lusitania. Muy bonito. Tiene una vivencia, ¿verdad? Porque no solamente es recordar una imagen del pesebre, sino cómo celebrar la Navidad y cómo yo traer ese pesebre que debemos llevarlo en el corazón y que debemos de tenerlo también en nuestro hogar y que debemos de cultivarlo también con nuestro comportamiento. Mire, y sin que se vea malo, hay detalles que podemos tomar en cuenta, ¿verdad? La decoración, el ser muy exigente en esto y lo otro, pero si además de esos detalles, esa delicadeza, ese pesebre, pensamos que es nuestra alma, que es nuestro corazón y que en ese pesebre de nuestra alma, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de todo el que hacer que si ponemos a Jesús, si ponemos a María y verdaderamente contemplamos que esto es lo que nos salva, verdaderamente es lo que le da sentido a nuestro día a día. Es algo muy importante, un ejercicio que debemos cada día recapitularlo. Jesús, que nazca en mi corazón. Jesús, que yo también lo dé a nacer a los demás. Saber brindar lo mejor que podemos dar a Jesús, a María y a José. Queridos hermanos, vamos a hacer ahora una pausa muy breve y vuelvan con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad Aquí estamos, señores, en este último bloque. Ahora sí cabe decir último bloque. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Ahora vamos a hablar de lo que es la Navidad aquí junto a mis compañeros, señores. Lo que hacemos en estos días, estos tiempos, con la familia, con la gente que viene. Llegó Juanita, ¿se acuerdan que llegó Juanita? Llegó. Que dijo que no volvía. La estamos esperando. Bueno, a ver, vamos a ver con qué arrancamos, padre. No, no, ya estamos en Navidad. Realmente estamos en Navidad. Felicidades. Felicidades, felicidades. Y esta Navidad, de verdad, nos prepara para el Año Nuevo 2024 que se avecina. Se avecina, se aproxima ya. Yo creo que ya nosotros tenemos experiencia, además, de cómo celebra nuestro pueblo dominicano la Navidad. Sí, por favor. Sabemos que el servito asado nunca falta. Exacto. El pollo tampoco. En las aceras llenas de lechones. Nunca faltan, nunca de esas cosas. Y hay un gran público, un gran público que vive bebiendo. Ay, esa bebedera. ¿Qué podemos decirle a esa gente? Señores, rudencia. Bébase su vinito, bébase su copita, pero no se emborrache. Bébase un poquito de alcohol, pero no se beba la botella. Por favor, eso es lo que queremos. Y la gente que se bebe la botella es porque el 25 de diciembre, cuando uno coge la calle, está llena de botella. ¿Para qué? Mucha basura. Pichando neumáticos. Mucha basura. Ay, sí, de verdad. Sí, pero ¿cómo lo celebran ustedes la Navidad? Cuéntame, Felo. Bueno. Cuéntanos. Muy sobrio, Padre. En el caso mío, muy sobrio. Familia, hermanos. Antes que todo eso, ¿verdad? Participar en la Eucaristía. ¿Cómo que le llaman la misa, Padre? Del gallo. La misa del gallo. Del gallo. ¿Por qué? Porque se celebra a medianoche. A medianoche. Cuando el gallo canta. Ay, pues. Para que los que no lo sabían. Porque litúrgicamente hay una celebración de vísperas, que se celebra de siete, o seis, a siete de la noche. Y hay una de medianoche y hay una de madrugada. Entonces, la mesa del gallo es la de la medianoche. O sea, a las doce de la noche. Sí, cuando el gallo canta. Entonces. Porque antes los gallos eran los que no daban la hora cuando no había reloj. Correcto. Ok, ok. Entonces, así, en esa misma línea, Padre, la Eucaristía. Se han cambiado los... Compartir con los hermanos, con el sacerdote. Y luego a la casa, al hogar, ahí a cenar. Pero los gallos siguen cantando. Sí, sí, lo que pasa es que casi no lo escuchamos. Nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Sobre todo con los fuegos artificiales. Sí, eso sí. Antes, Padre, se utilizaban las patas de gallina. Ah, para tirarla. Que utilizaban. Agarrábamos brillo. ¿A ti te gustaba eso? El brillo fino. Sí, sí. Le prendíamos fuego, ya ustedes saben. Y eso era muy divertido. A veces hasta cabellos se quemaban. Se quemaban en ese invento. ¿Y para qué esto? ¿Para qué era eso? No, para crear fuego, para crear brillo, porque en ese brillo como que salen unas... Y dádica alegría. ...unas estrellitas, sí. Sí, para alegrarse. Yo extraño algunas cosas de la Navidad de antes. Y sabemos que el tiempo va cambiando y que las Navidades de ahora... Son distintas. Son distintas. Y tienen que ser distintas, no es que quiero que sean como antes. Pero antes había muchas cosas que solamente las veíamos en Navidad. Por ejemplo, la uva. Exacto, y la manzana. La manzana. Ay. Y el pavo, el pavo solamente se ve. Y la pasa. Sí, solamente en Navidad. Solamente en Navidad. Entonces uno quería que llegara Navidad porque íbamos a ver eso. Pero padre, esa Navidad era tan larga, ¿eh? Era larga. Uy, Dios mío. Y entonces, en ese tiempo, se sembraba, bueno, todavía en este tiempo que se cultiva el tabaco. El tabaco. ¿Y por qué? Y todo este rocío, en la lluvia que cae, se aprovechaban para preparar el terreno para sembrar el tabaco. Bueno, porque es un tiempo de frío. Ah, ok, ok. Nosotros somos un país tropical, la República Dominicana, y ya verá que hace mucho frío en algunas ciudades. Pero, ustedes saben que los cultivos son cíclicos y no todos los productos se dan en todos los tiempos. No, exacto. Y en este tiempo se cultiva mucho el tabaco. Entonces, cuando llegaban esos tiempos, la legumbre, la lechuga, el tomate, se cultivaban. Nosotros no los comprábamos en el supermercado ni en Colmado. Todo es el pan natural. Sino que todas esas cosas se cultivaban en la casa. Es una cosa. Las remolachas, todas esas cosas. Padre, y ahí agarraban las remolachas y las revertían ahí. Se hacía una ensalada rusa con papas y demás cosas. A veces le echan pasa, huevo. Sí, pero recuerdo mucho porque también nuestra gente campesina, pobres, siempre preparaban un marrano. Este para venderlo, para comprar las ropas de diciembre, y este para comérnoslo. Ok. Y cuando se mataba ese animal, yo recuerdo que se compartían entre los vecinos. No se vendía. Vaya. Antes se compartía mucho, padre. Sí, pero no era el 24 nada más. Desde el 15 de diciembre comenzaba todos los días una fiesta. Padre, y se hacían qué bonito esos intercambios. Ah, bueno, él dio la carne de cerdo, ¿verdad? Pero yo tengo mucho, por ejemplo, guandule. Yo le voy a dar guandule. Y así, ahora sí. Esa es otra cosa. Sí, los guandulitos. Que los guandules de Pascua solamente se dan en este tiempo. Sí, sí, muy bueno. Hoy la agronomía ha cambiado tanto y toda la manipulación, que gracias a Dios, para que haya más, podemos ver el guandul todo el año. Pero hay unos guandules naturales que solamente se dan en este tiempo de Pascua. En ese tiempo. Esos guandulitos verdes, ¿verdad? Qué rico, guisaito. Padre, otra tradición que se llevaba mucho, que se ha ido perdiendo, son los angelitos. Ay, los angelitos. ¿Se acuerdan? Ay, ay, ay. Que a veces hacían... El aguinaldo. Sí, los aguinaldos. Que habían unos angelitos que no eran muy buenos. Que no eran muy buenos. Le decían un nombre muy feo. Sí, muy feo. No eran angelitos nada. Ay, no, no, no. Sí, pero una de las cosas bellas de la Navidad es que es los aguinaldos. Cuando íbamos con grupos, con guitarras, con tamboras. Sí, pero lo estamos haciendo en la parroquia. Sí, pero que últimamente se han ido, que eso era una de las cosas que quería recordar. Se ha ido quitando, porque hemos sabido que en los aguinaldos también han habido muchas personas que lo han atracado. Ah, sí. Y hoy la gente no quiere abrir la puerta, porque no sé si es verdad que es un aguinaldo o es un atragador que me está simulando para atacarme. Pero eso, porque antes la Navidad era muy sana. Y hoy como se ha denigrado tanto la formación, la educación, buscando dinero y se ha comercializado todo, entonces hemos perdido esa parte sana de la Navidad. Pero la Navidad sigue teniendo el mismo sentido, el mismo misterio y es un tiempo de alegría. Es el tiempo más alegre del año, ¿verdad? Padre, era tan alegre también cuando llegaban los tíos de uno, las tías principalmente, que venían de Estados Unidos y mucha familia, los primos. Era muy bonito compartir en familia. Yo recuerdo que llegaba una tía que era tía, como decimos, política, puertorriqueña y ella siempre le traía a los niños muchos juguetes. Y también los niños, en ese tiempo, la pasábamos tan bien. Padre. Era muy bonito, tan diferente, de verdad. Yo no sé allá en los pueblos, pero en la capital, temprano en la mañana, comenzaban los camiones de basura a tocar la bocina para que les den su Navidad. También el periodiquero. Sí, sí, sí. Llegaba más temprano. El canillita. No, pero todavía, todavía nos ponen un sobrecito ahí para colaborar con ellos. Pero ahora el periódico lo tiran a cinco y media de la mañana en un motor y lo tiran así. Sí, sí, sí. Ahora es así. Pero ellos no, ellos lo querían entregar personalmente. Claro, para que les den su Navidad. Ah, yo era el que regaba los periódicos. Sí. Ellos se presentaban. Sí, todavía ellos no hacen eso. Sí, pero como lo tiraban en la madrugada, uno no sabía quién era. Hay muchas personas que no reciben doble sueldo y van a necesitar también esa ayudita de la persona que compra, que le dan el servicio. Y eso también es parte de la Navidad y es el futuro de la Navidad. Padre, también es bueno destacar, claro, que las personas, por ejemplo, que se van de la ciudad de acá, de la capital, a algunas provincias, también deben dejar sus casas con mucho cuidado, dejar todo bien cerrado, desconectado, y decirle a un vecino, ten pendiente, tírenme el ojo. Tírenme el ojito. Sí, porque señores, hay personas que, no nada más en nuestro país, lo han dejado, lo han mudado. Yo vivo aquí en la capital y me gusta salir por la calle porque todo el mundo se va para el interior y en la capital se puede caminar, se puede conducir fácil. Padre, y ya que tú tocabas ese elemento, señores, hay muchas personas que se desplazan a los pueblos y comienzan a tomar y muchas veces bajan el vidrio y tiran la botella, poniendo en peligro a los demás. Cero alcohol, cero borrachera, muchas fiestas, mucha paz, mucha alegría. Señores, formémonos y eduquémonos. Recordemos que viene el Año Nuevo y tenemos que seguir viviendo también. La vida sigue. Las altas velocidades, verdad, no hagan desorden en esta Navidad ni nunca. Así mismo, nada más, no porque sea Navidad. Señores, alegría, la alegría de Jesús, de ese Emanuel, de ese Dios con nosotros. Así que ya vamos a despedir el programa. Qué rápido despedir el programa, eh. Muy bien, muy bien. A todo el equipo también vamos a agradecer. Felicidades. A toda nuestra gente que nos siguen a través de las redes. Feliz Navidad, feliz Navidad. A toda nuestra gente de los canales que están en estos momentos. Y fuera del país, los que nos están viendo, Feliz Navidad. Que el Señor los siga bendiciendo a ustedes y a toda su familia. Pues nada, que Dios Todopoderoso ilumine sus corazones, ilumine el espíritu de la Navidad para que florezca la paz, florezca la justicia y el amor. Amén. Y que esta bendición llegue a todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidad, felicidades. Es Navidad, es hoy. Toda la tierra se alegra. Feliz Navidad, apuerte, un artista, ¿verdad? Y sé en tristeza. Feliz Navidad, apuerte. El Hijo, y del Espíritu Santo.